hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of suelda twilight princess para la gamecube déjame decirles que sirvo este vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora vamos a llamar epona por cierto ya hemos rescatado la hemos ya hemos recuperado a epona en el episodio anterior además de primero restaurar la luz a estas tierras después ir a la montaña de la muerte y un golón nos ha empujado de ahí no no ha querido dejarnos pasar hasta leonardo nos contó el alcalde de ordón es decir bono fue quien los venció limpiamente y ahora nos vamos si es el internet de emulador a veces la guía mjp hay un tal mjp por aquí de nuevo viene el cartero a dudas pena salir de cacarico por fin te encuentro mjp tengo un correo para ti tienes una carta de ucayaya me largo tengo que seguir con el reparto hasta luego ahora vamos a mirar el correo a ver nos dice a una servidora le encantó conocerte el otro día sigo igual de siempre viaje también sigues con tus periplos no ojalá nos volvamos a ver pronto entonces hasta entonces que te vaya bien posdata aunque antes no tuve la oportunidad de decírtelo la verdad es que tengo un hijo lo presentaré cuando nos volvamos a ver como es pequeño puedes llevarlo como si fuera un objeto más te llevarás bien con él ya 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 y no diría ahora vamos a guardar por si acaso y a seguir con el viaje hay insectos que camina hay insectos con patas largas vámonos corre mira como corre a la velocidad bueno la velocidad de la luz no pero corre como el viento se pone aquí y se los lleva adelante a todo aquel que se le ponga en el camino bueno creo que ya eso es todo lo que puede dar pero no hay problema vamos a darle unos golpecitos a los enemigos mira hasta puede utilizar la espada cuando está montado en el caballo no solo eso también el boomerang y la y el tirachinas por si acaso por si acaso quitar los enemigos voladores de en medio aquí está aquí está si corre adelante vamos ahora si aquí está ordon esto me recuerda esto me recuerda a legend of Zelda o Kain of Time lo de lo del bosque de Kukiri y toda la vaina y todo eso toma con allá tomó su descansito para seguir pero que no me vaya a olvidar de la sombra del héroe y llegamos llegamos al bosque de farón hola palomón hola seguimos y y nos llevamos las rupias por el camino estamos en la región de farón y ahí vamos ahora si a la región de la toa a la fuente de ordon donde se encuentra el espíritu de la bestia sagrada ahora si aprender una nueva técnica que le explica la curiosidad cual es los que todavía no hayan jugado claro pero si y el caso tal el que bueno así continuamos ahora si llegamos bien vamos a desmontar hemos cabalgado con la espada en la mano ahora nos presentamos ante la bestia la bestia sagrada y volvemos a donde está el espíritu del antiguo héroe aún ya aparece el espíritu del antiguo volvemos volvemos a vernos sin duda ahora estáis más cerca de ser un héroe que antes os sentís preparados para aprender una nueva técnica por supuesto para eso vine aquí si no estuviera preparado hubiera pasado de largo y listo si así lo queréis pero antes dejadme comprobar que habéis practicado la técnica que ya os enseñé el golpe de gracia bueno como dije antes no pude aplicarlo a papalán no pude acabar con él con el golpe de gracia vamos atacadme ahora toma y el golpe de gracia se lo hicimos a otros enemigos pero no al jefe irónicamente no creen ahora viene la segunda técnica bien ciertamente parece que podéis dominar el arte de la espada muy bien os enseñaré la segunda técnica ahora aprenderéis el ataque de escudo vaya vaya ahora estamos como el capitán américa cuando eso empujar con el escudo así que tembló el video de mi cámara ya que moví la mesa por muy bien por muy bien este vuestro acero nada podréis hacer contra un adversario armado con escudo o coraza cuando os enfrentáis a tal enemigo pulsar R para empujarlo con el escudo y hacerlo ambalearse a empujar el escudo como el capitán américa américa adelante y cap me con l tratándose vos podréis reconocer el momento oportuno para hacer ataque de escudo espadas toma y está tambaleando y aprovechamos para atacar eso lo llamo un buen golpe magnífico abrid un hueco en la defensa de vuestros rival y con la espada sin dilación el ataque de escudo que os he enseñado sirve también para repelir los proyectiles podemos intentar rechazar mi magia con el ataque de escudo también podría servir contra los misiles de los autologs claro si me encuentro con alguno por supuesto exactamente de ese modo podréis contrarrestar todo tipo de proyectiles que os lance el enemigo ya habéis aprendido la segunda la segunda de mis técnicas de ataque de escudo eso parece un contraataque es un movimiento de contraataque de defensa y contraataque todavía me quedan cinco técnicas más por revelaros el camino a convertirse en héroe es largo no obstante una vez que hayáis aprendido mis técnicas el viaje se hará más llevadero persistir no abandonéis el solitario camino de la espada y según y algún día vuestro valor os permitirá reunir el poder necesario para destruir el mal no olvidéis practicar el arte de la espada hasta que volvamos a encontrarnos disciplina y listo ya está nos levantamos del suelo como si estuviéramos ahí inconscientes ahí en estado suspendido y ahora sin más dilación nos vamos a Ordón vamos a Repona ya que recuerdos de este lugar aquí fue donde comenzamos nuestro viaje ahora vamos a informarles a los padres si me lío tenemos 35 semillas no está mal tampoco de provisionarme por cierto voy a mirar que vitalizamos de objetos bien podría decirse que bien un freno y guardamos y desmontamos primero vamos a la tienda a informarle que los niños están bien MJP estás sano y salvo menos mal me temía lo peor ay dime dime como has visto a los niños los he visto y están bien están bajo están en cacarico así que están a salvo en cacarico en los mal que están sanos y salvos por fin puedo entender por fin puedo entender la tienda tranquila MJP estás en apuros a lo mejor tengo algo en que te pueda en que te pueda servir echa una miradita no aceite de candil nada por momento no no me interesa solamente quería informarte ahora vámonos de casa en casa esa vez voy a pie vámonos ahora sí la casa de Talo y Lalo a avisarle a sus padres que ya están bien aquí está MJP verte vivo que es un alivio menos mal dime te lo ruego ¿sabes algo de mis hijos? por supuesto están salvo en cacarico como cacarico entonces tienes que contárselo a los demás lo antes posible no te imaginas los angustiados que estamos todos ok vamos a la casa avísarle que están bien todo el rollo de una de una le avisamos le decimos que están bien están dios de verdad ay yo había perdido toda la esperanza MJP gracias por venir hasta aquí a darme la noticia de nada ahora seguir informando solo nos queda la mamá de Iván la madre de Iván debe estar en algún lado buscándolos no es de los que se quedan ahí con los brazos cruzados y de brazos cruzados vámonos ahora sí a la casa de Iván y nadie les preguntó sobre las pintas que llevo mañana pero si está más preocupado por los niños por lo que lleva eso pero bueno eso nada MJP oí que estabas bien al verte así me quedo más tranquila Iván también está bien vaya Iván Iván está vivo ¿verdad? sí por supuesto ay los niños están todos bien ¿verdad? alegría menos mal que tuve fe gracias MJP gracias desde lo más profundo de mi corazón por favor no lo digáis a los demás hay que decírselos a todos enseguida ya se los dije tú eres solamente nos falta el alcalde MJP esa espada se la debió robar un monstruo pero veo que la has recuperado bien estar tranquila si la tienes tú además es de lo el que más la necesita ahora lo mejor es que te la quees bueno pásate otro día por aquí me encanta ver esa cara llena llena de alegría por supuesto ahora nos falta informar al alcalde dice que debimos quitárselos al monstruo pero ese monstruo que se robó la espada no era tan malo ya saben a lo que me refiero ahora sí vámonos a donde está el alcalde pero en otro momento porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a Garby7na El Chema Historias de Terror con Unco Willy y Mati309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Chau 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 Chau